¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, pues Sebastián Rulli nos cuenta cómo es la vida de un padre divorciado y confiesa si pronto tendrá un hijo con Angélico Boyer. Vean lo que respondió. Sebastián Rulli habla de su lado paternal. A pesar de ser hermético, cuando se habla de su hijo Santiago, el actor de papá a toda madre nos habla de su vida como papá soltero. Y un papá tiene que acostumbrarse a apoyar a su mujer o hacerse cargo de las situaciones de la casa o de los niños. Como me ha tocado en mi caso también, como papá divorciado, de repente te encuentras en situaciones en donde tenías el apoyo de una mujer y de repente te toca a ti. Sebastián compartió una anécdota retadora como padre. Pues hacerte responsable al 100%, no tener el apoyo de nadie, viajar con mi hijo solo de un año y medio y sin que él hablara, en el avión, ya sabes, ir con la maleta, el carrito, el niño, es muy difícil. Me siento feliz de haberlo hecho, de haberlo logrado y de haberlo sentido. ¿Son experiencias que recomienda Rulli vivir? No recomiendo que se divorcien, para nada. Y que vivan eso, pero sí recomiendo tener ese tipo de convivencias. Hace poco hemos tenido un fin de semana juntos, solos, y como le decimos, papijos, ¿no? Y es sí, es muy recomendable, de verdad que sí. Y con la emoción de la paternidad, ¿quieres saber si hay planes de tener un hijo con su actual pareja, Angelique Boyer? Chequen esto. Realmente, en ese sentido, me parece muy egoísta planear una vida. La verdad es que espero que cuando suceda, que sea cuando Dios quiera. Sería una cosa muy hermosa, te lo digo ya. Seguramente, si se parece a su mamá, seguro. Soy Llano Jurado, seguimos en hoy. Oye, Martita, pero si decidieran tener un niño a esta parejilla, o qué tan de bonito estaría. Oye, o si pasa como, ¿con qué culpa tiene el niño, que son dos guapos y los juntan y parece un anfibio? No, la combinación de guapo-guapo. No, yo creo que sí saldrían muy guapos. Saldrían muy guapos. Bueno, vamos a hablar ahora.